Quisiera poder dormir Como la gente normal No en el sueño de un faquir Con cabeza de animal En este circo de frics Nadie parece cabal Solo quiero construir Mi pequeña catedral Caperuza de tela De estrellos de luz Por ese instante infinito Y de dónde vas tú Y que creyeras en luz Cuando no había color Y ahora Llora zumo de limón Sobre el perfil de las horas Amarillo y sangre Nunca más verás la aurora Camina sobre el hambre Entre el delirio y las sombras Y ahora 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 Música 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 Música